Nos da mucho gusto como ciudadanos mexicanos que el día de hoy varias organizaciones de la sociedad civil aquí presentes podamos conocer de parte de partidos políticos su compromiso para erradicar toda forma de esclavitud, toda trata de personas en México. La trata de personas es uno de los delitos que más se comete, desgraciadamente hoy es el segundo de la delincuencia organizada que más ganancias genera, 32 mil millones de dólares al año a nivel mundial y por lo tanto el conocer el compromiso de los partidos políticos creemos que para todos los mexicanos y mexicanas es de muy, muy importante interés. Los partidos políticos que se comprometan a poner como principal interés la persona humana, el proteger su dignidad, el proteger a nuestros hijos e hijas, el proteger a las familias, tendrán un interés muy grande de parte de la ciudadanía para votar por los candidatos que en verdad nos demuestren durante las elecciones que van a cumplir con lo que sus partidos hoy se comprometerán. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.